Wow, que increíble es esto del chat GPT Vamos acá Aquí yo le estoy preguntando Sobre el Smart Smart De los discos duros ¿Por qué? Porque tengo un disco duro que está en riesgo Y me sale, pero desde la lista hasta abajo Me sale el C5 Entonces aquí ya le pregunto si conoce sobre eso Me dice que sí, me da la definición Y me dice para qué sirve Entonces ya le pregunto que qué significa Es el ID, el C5 Aunque me da una respuesta que es El error de verificación de datos Que el error de verificación de datos Bueno, aquí no existe Bueno, en este Lo que se supone que es El atributo no sale Pero Bueno, entonces ya le pregunté Después sobre El que yo tengo aquí Que es el sector es pendiente Entonces ya me está diciendo Que se refiere a la cantidad de sector de datos En el disco duro Que necesitan ser reescritos Debido a errores de lectura Los sectores de datos Son pequeñas áreas de almacenamiento En el disco duro Donde se guardan los archivos de datos Ahí no sé si se está grabando Esperen, ¿no? Está grabando servidos Entonces estábamos aquí Cuando el sistema operativo Intenta acceder a un sector de datos Y no puede leerlo correctamente Se marca como pendiente Y se programa para ser reescrito El número de sectores pendientes Puede ser un indicador de problemas De hardware o software En el disco duro Si el número de sectores pendientes Es muy alto O está aumentando rápidamente Puede ser un signo De que el disco duro Está fallando O tiene problemas de rendimiento Es importante Monterar el número De sectores pendientes Y tomar medidas Para solucionar Cualquier problema Antes que cause Pérdidas de datos O fallos adicionales En el disco duro Vamos a preguntarle aquí ¿Puede reparar el disco duro? Es posible que pueda solucionar El dolor de verificación de datos A IBC5 Y el aumento del número De sectores pendientes Usando herramientas De reparación del disco duro Y utilidades de mantenimiento De el sistema operativo Algunas acciones que puedes probar Son en el sector En el escenario De reparación del disco Algunos temas operativos Como Windows Incluyen herramientas De reparación del disco ¿Puede ejecutar el disco duro? En busca de errores En busca de la utilidad De mantenimiento Del disco duro El CCHK SBCK SKA A A veces si lo conocían Vamos a poder Te lo vamos a intentar Utilizar Sin ninguna De estas soluciones Es posible que Pueda ser demasiado grave En esta Esa es un placer El disco duro Ok Vamos a intentar Hacer esa solución Aquí Y quien sabe Si se pueda Se está ejecutando La computadora Vamos a C C C C C C C C C Entonces vamos a ponerle C H K D S K Y quien me hace Dos puntos Aquí puede estar Más Los chicos H D S Las dos tensas El parámetro No se especifica De esto es solo Mundo de lectura Ah Dice Me falta Me falta poner El Ok El comando Ok ya lo está haciendo Vamos a ver Si funciona Wow Wow Vamos a ponerle Mi El Mi Y Estas Vamos a Usar El Comando C H H P SK Es una utilidad De línea de comandos Que se puede colocar Estable Y llegar a discos Duros Y se mueve cualquier Problema encontrado Puede utilizarse H para comparar Roles O para Corregir problemas Para evitarse H Así que los Siguiente Pasos Abre El Símbolo Del Sistema Ok Es así Es Mundo C Ajá En la Ventana Escribe Siguiente Comando Presiona Enter Ah Genial Puso Diagonal F Disco La opción Indica Que debe Corregir Los errores Que ha Encontrado Hay que Poner S Ok Vamos A Ponerlo Acá De Agón F De Verán De Minus Sí Ok La opción Es que Se Realmente Sistema Sí Vamos A Decirle Que Sí Vamos A Ver Entonces Vamos A Poner La Ver 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 Y Salimos Vamos Ver Aquí Si Vamos A Ver Si Corrige Ese Algo Si Por Si Descubre Lo Estación Si Se Espera Un Ok Vamos a decirle muchas gracias, como ven funciona y ya se despide, que bonito es el ChatGPT, así que bueno, gracias por ver este video de como usando la primera vez ChatGPT para solucionar un problema de entidad diaria.